En modo COVID se realizará las festividades de Santa Rosa de Lima este próximo 29 de agosto en Pelequén. La idea es que estas imágenes no se repitan este 2020, es por ello que no se permitirá el habitual comercio. La peregrinación tampoco será física, solo misas que los fieles podrán seguir a través de internet. A Santa Rosa la celebramos, sí o sí. Lo que cambia es la modalidad, la forma. Tenemos una página web que es santuariosantarosa.cl. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer una celebración muy similar, invitando a la gente. No venga, no venga al santuario, no es necesario. Entonces, tome el teléfono, ahora todo el mundo tiene la facilidad de un buen teléfono con señal de internet, o la página web y abra y póngase online, de tal manera para que recemos juntos. Una medida que agradece a los vecinos de Pelequén, quienes esperan que este 29 de agosto no haya aglomeraciones en su localidad. Me parece bastante bien porque así se mantiene igual la gente un poco más controlada y evitamos que esto se propague más. La idea sería que no vinieran, que los protegiéramos todos. No lo hagan porque se protejan, sobre todo a sus familias, que vean por los de ellos y sobre todo por los de uno mismo. Y aunque el llamado es a seguir la festividad desde sus casas, lo cierto es que están los porfiados de siempre. Para evitar que estos lleguen hasta el santuario de Santa Rosa de Pelequén, la autoridad regional prepara un plan de contingencia. La idea del sentido es que la gente no se aglomere, independiente que obviamente solo Rengo se mantiene en situación de cuarentena, pero sin embargo derivado que es una festividad religiosa masiva, nosotros estamos planificando tomar algunas medidas, en particular con cara de dinero, objeto de que efectivamente no se produzcan situaciones de aglomeración en ese sector, que sabemos que obviamente es un sector sensible, producto de que es un espacio relativamente pequeño, pero que puede aglomerar a gente, digamos, que pueda concurrir allá. Recuerde que este 29 de agosto no debe visitar el Templo de Santa Rosa, solo seguir las actividades religiosas vía web. La idea es evitar aglomeraciones que signifiquen la propagación del coronavirus. Sobre estas imágenes. Amén.